¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Todavía es temprano, es mediodía. Y este... Ah, estoy esperando a Adrián porque se le olvidaron las llaves del coche. Y ahorita vamos a ir hacia el House of Blues de Las Vegas. Porque hoy en la noche va a ser el concierto de Ghost. Y este es mi playerita. Ahí más o menos se ve. A mí me da pena de que pase la gente y yo aquí hablando solita. Pero bueno, hoy es el concierto de esta banda que de hecho, gracias a esta banda estamos aquí. Porque de hecho, pues gracias a ellos, aquí siempre los andamos siguiendo a donde quiera que... Bueno, no a donde quiera, pero pues vamos así como que a los que podemos, a los conciertos a los que ellos dan. Ellos casi no dan conciertos en México, entonces pues digamos que por ellos fue que empezamos a viajar. Y este, pues ya estamos aquí una vez más, siguiéndolos. Estamos en Las Vegas. Y pues ya en la noche es su concierto. Y pues a ver qué. Ah, y de hecho tenemos que... queremos como un pase... O sea, no nos queremos como que formar, ¿no? Entonces para que puedas pasar luego, luego, tienes que consumir en el restaurante. Creo que tienes que consumir 20 dólares mínimo para que te dejen pasear primero y después dejan pasar a la demás gente que ya esté formada. Entonces pues a ver, vamos a ir a desayunar al House of Luz. Y creo que también vamos a cenar ahí para que nos den el paseo. Está haciendo aire medio fresquecito aquí en Las Vegas. Pero toda la gente está así en short, en playerita. Y yo creo que me ven como una loca porque yo estoy vestida así y traigo pantalones como... Así que son como tipo piel. De seguro me ven así como de... ¿Por qué no tiene calor? Pero bueno, yo así me siento bien. Yo siento frío. Soy muy friolenta. Les enseño. Este es el cochecito que rentamos. Es un Accent. O acento. ¿Quién sabe qué? Está bastante padre. Nos gusta. Está muy bonito. Creo que ahí viene de en sí. Por fin. Ya nos vamos. Estamos en los outlets del sur. Aquí en Las Vegas. Y miren lo que encontré. Una Draculaurísima enorme. Draculaurota. La quiero. Pero no sé. Tal vez esperemos un poquito. A ver si hay otra tienda donde la tengan más barata. Estamos en el House of Blue. A ver si hay otra tienda donde la tengan más barata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Ay no sé si me van a escuchar! ¡No! Estoy en el piso sesenta y tantos en Mandalay Bay o algo así se llama este hotel Se ve grandísimo esto, Las Vegas atrás, está increíble la vista Pero yo creo que ni siquiera se va a ver muy bien en la cámara que está terrible mi cámara de enfrente Pues es algo raro, el concierto estuvo increíble Padrísimo Y me dieron la oportunidad de estar con la banda, así que tengo un brazo Ahí dice After Show o algo así Y me subieron a esto, o sea es como el piso setenta y tantos o algo así Pero esto es rarísimo, o sea llegamos y es como un antro Y pues no sé ni qué onda ¡Gracias! ¡Gracias! Adrián, ¿cómo estuvo tu Halloween? Bien Normal ¿Normal? ¿Que no es normal terminar en el último piso del Mandalay Bay con Ghost? Ya sé No, no es normal Estuvo padre Muy random Porque era como un antrillo O algo así O algo así Con música muy fea Con Pitbull y Daddy Yankee Ajá Y monas semidesnodas Bailando Bueno es que aquí están, o sea toda la gente Yo no sé como no tienen frío Si yo me estoy, o sea afuera En la calle me estoy congelando Y eso que traigo chamarra Y obviamente pues es Halloween y está la gente disfrazada Pero pues así las tifas todas ahí encueradas Como tienen frío Aparte con los mega tacones No, ya no puedo Estoy muriendo con mis platos ¿Cómo pueden ellas? ¿Cómo puedes grabar tú con tu celular tan chamba? Ya sé, se ve bien feo Mira la calidad Está horrible ¡Vamos a comer! Pizza Porque es lo único que hay Mi labial lo traigo desde que fuimos a los outlets Y no me lo he retocado a nada Y vean como dura Obviamente ya está medio pedito de aquí Pero está buenísimo Es el de Jeffree Star De entorno Unicorn Blood Buenísimo Rico Muy bueno